bueno pues tenemos aquí starship troopers traitors from mars o traidores de marte como también se ha traducido dirigida porque es un anime por decirlo por shinji aramaki este señor ha hecho muchas películas de este calado incluso que alguna resident evil de esta animación ha hecho y bueno pues nos encontramos una historia dentro del mundo de starship troopers te encuentras ya un joven rico ahí viejuno y tuerto exacto ya con las marcas y de la guerra de la eterna lucha contra los bichos y resulta que lo degradan una estación de marte que por lo visto marte tiene unos problemillas de separatismo o algo así de la federación en el cambio de nombre ahora se llama en vez de marte barcelona y bueno pues estando allí este hombre pues resulta que hay un ataque de los bichos por sorpresa y prácticamente se cepilla en media colonia y lo único que se separa la destrucción total de la salvación pues es él y su equipo de reclutas que están las criaturas más verdes porque una hoja de lechuga pero bueno como yo ni rico tiene ya más kilómetros que el baú de la piqué pues va salvando va salvando la situación poco a poco y se va convirtiendo de nuevo en el héroe de la federación también aparece algunos de sus viejos amigos como la carmen y bañe y el espía mental efectivamente son viejos conocidos de las películas bueno de la primera película mejor dicho y luego algunas películas de animación que también han aparecido estos dos personajes que son como de este universo es decir que a mí me sorprendió para bueno porque a mí este universo me encanta o sea yo soy súper fan de la película original aunque le la pongan como la pongan de apología del fascismo no sé qué historia tonterías a mí me encanta ahora tengo en dvd original y todo la pille en un precio económico y la verdad que me gustó muchísimo porque aunque es verdad que la película no te aporta un gran cosa al universo porque son cosas que más o menos tú conoces pero siempre te gusta de ver a esta gente machacando a los bichos y alguna que otra movida que tiene la federación y bueno está estar sin turpe yo recuerdo haberla visto en el cine y la verdad que me sorprendió me sorprendió gratamente pues porque no sé fue una época en que a lo mejor no estaba muy de moda esto de los salpicones y todo eso y aunque fueran verdes pero bueno estaban entretenidos también había salpicones rojos porque acuérdate que el director de la película estamos hablando de la película de acción real que salió en los años 90 era polva de joven o sea que este hombre ya tuvo su eso con robocop desafío total si bueno la verdad es que se nota que estaba a su mano ahí y aunque por el tema de la sangre verde sea menos bestia que otros de sus películas como por ejemplo robo que estoy hablando de robocop uno no de los no del atentado perpetrado por la sony pues la verdad me gustó y desde entonces estoy viendo todas las películas y todo este cine así de animación que tiene que ver con esta saga y este universo totalmente y la verdad es que el diseño de lo que es esta animación está muy bien muy bien cuidado se tiene unos ordenadores maravillosos no de verdad esta película la hombre se ve que eso que es de animación pero está muy bien hecha me encantó los bichos los trajes las naves está todo muy muy bien y la animación es muy fluida en un momento dado te sumerge y parece que está viendo una película de sabes que es animación pero que te enganche una película con actores reales si es la clásica película que aunque tú sepas que animación a los 10 15 minutos dice uy bien mira y mbd a ver cómo se llama este actor porque qué pasa exactamente y pero luego lo que es la estética es muy parecida a la de la película las naves todo eso luego los tiroteológicamente con los bichos son pues al picones verdes y demás las muertes son bastante cruentas a veces bueno la gran mayoría y luego lo que son 100 minutos porque se pasan volando porque es pura diversión dentro de este universo yo recuerdo que a mí se me hizo corta sí sí a mí también o sea que es una cosa que está estupenda un producto que eso sí te tiene que gustar la ciencia ficción y este universo en particular o sea que la recomendamos vivamente para que sea un buen tratillo